Vamos a trasladar hasta La Moneda, porque se reunieron los ministros de Educación, de Salud y del Trabajo para abordar el caso de la Universidad del Mar. Establecemos contacto a esta hora con Iván Carvajal. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una reunión, tú lo decías, de los ministros, pero que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera, aquí en La Moneda, a propósito de la crisis en la Universidad del Mar después del cierre. Una de las primeras medidas que se adoptó en esta reunión fue la designación o el nombramiento de Nuria Pedrals como la encargada del proceso de reubicación de los casi 12.000 alumnos de la Universidad del Mar que no van a poder continuar sus estudios en esta casa de estudios. Nuria Pedrals es psicóloga y fue directora general estudiantil en la Universidad Católica, una experiencia que resaltó y destacó el ministro de Educación, Harald Beyer, al terminar la reunión en la rueda de prensa que hizo junto a los otros ministros. Junto con reiterar que el gobierno está preocupado de la reubicación de los alumnos de la Universidad del Mar, el ministro Harald Beyer le pidió paciencia a las familias. Yo los invito a revisar esas declaraciones. Nosotros le pedimos a los estudiantes que tengan calma, que tengan tranquilidad. Es cierto que están ansiosos y que queden una solución inmediata, pero nosotros queremos hacer seriamente esto. Nosotros queremos tener, ¿no es cierto?, convenios firmados con instituciones acreditadas. La República no lo es, ¿no es cierto?, que les permita trasladarse a instituciones que realmente les den garantías de que van a cumplir con los propósitos que ellos tienen, que es formarse y estudiar. Por lo tanto, yo llamo a las familias, a los estudiantes, a tener tranquilidad. Yo sé que ellos quisieran la solución hoy día. Lamentablemente hay que, ¿no es cierto?, definir el decreto de cierre, hay que definir los convenios con distintas instituciones de educación superior de forma mucho más precisa y eso va a tomar algún tiempo. Claro, algunos se pueden preguntar por qué estaban en esta reunión la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, o el ministro de Salud, Jaime Mañalit, y es porque hay funcionarios, trabajadores de la Universidad del Mar, que por cierto se van a quedar sin esta fuente laboral y por lo tanto en el gobierno hay preocupación de que a ellos se les paguen sus cotizaciones previsionales y también las remuneraciones. De hecho, hay deudas millonarias al día de hoy de la universidad con los trabajadores por este concepto. Y el ministro de Salud tiene que ver con que hay cerca de 300 estudiantes de medicina que están en la incertidumbre de si van a poder o no continuar con sus estudios y la validez que va a tener el título. Sobre estos temas, ambos secretarios de Estado se refirieron aquí en La Moneda. Que en la medida que se van conociendo los detalles, el gobierno queda asqueado, asqueado, en la forma en que han procedido los señores Vera, Baeza, Villaseñor y Díaz. Aquí realmente la defraudación que se ha hecho respecto a los alumnos, a los trabajadores, a las familias de ellos, las coimas inaceptables, dan cuenta primero de una institucionalidad sumamente débil. Nosotros tenemos la impresión que ellos podrían acceder por la vía del multirrut a también pedir el dinero de las sociedades espejo que ha tenido esta universidad. Si la verdad es que si nuestro proyecto de ley de multirrut estuviese hoy día ya vigente, sería indudable de que podrían haber acudido a los dineros que tiene la sociedad espejo mediante los establecimientos que le rendaban a la universidad. Y hacer todos los esfuerzos por relocalizar a aquellos estudiantes que les falte más tiempo todavía para graduarse y puedan seguir su carrera con campos clínicos dependientes del Ministerio de Salud en otras universidades que estimen prudente recibirlo. Creo que de esta manera se resuelve bien la situación de una de las principales víctimas, insisto, de este proceso, que son los estudiantes. Ahí estaban entonces algunas de las fórmulas que está pensando el gobierno para poder reubicar a los alumnos y que puedan continuar con sus estudios. Es sumamente difícil considerando la cantidad de alumnos, considerando las diferencias en los programas académicos, las mallas curriculares, el puntaje con el que ingresaron a la universidad, el costo de la carrera que no necesariamente va a ser parecido a las carreras que ellos estudiaban o que estudian todavía en la Universidad del Mar. Un tema muy difícil, por cierto. Muchas gracias, Iván. Hasta pronto.